Tricoronado, trozo madera de 2 de enero, 15 de febrero, todos vuelvan y despensa de... ...el máximo, con piel, que han sido ajustados. Preservativos bien sensibles, con sabores y texturas, fabricados en Alemania, probados electrónicamente. Pregunta por Ginegel, para una relación placentera, un lubricante de primera. En este nuevo año... Papi, mira papi, un espejo. Papi, un pecho de Ginegel.